Hola, mi nombre es Alemi Hola, soy Anderson Aquí le tenemos un pequeño tutorial del himno nacional dominicano Abajo en la descripción le tendremos las notas del himno nacional dominicano Abajo en la descripción le tendremos las notas del himno nacional Abajo en la descripción le tendremos las notas del himno nacional Abajo en la descripción le tendremos las notas del himno nacional Abajo en la descripción le tendremos las notas del himno nacional Abajo en la descripción le tendremos las notas del himno nacional Abajo en la descripción le tendremos las notas del himno nacional Abajo en la descripción le tendremos las notas del himno nacional Abajo en la descripción le tendremos las notas del himno nacional